hola familia gracias por estar en mi canal de nuevo n de perfumes que es tu canal también y hoy te traigo un top 8 fragancias firmas económicas que entre el vídeo ya estamos en el vídeo gracias mil gracias por estar acá ahora está suscrito al canal por esos like gracias online estamos creciendo y los nuevos si les gusta este contenido y quieren ser parte de esta familia los invito a que se suscriban que es gratis y vamos a empezar con la número 1 y es burberry touch esto es una chulada de fragancia la fragancia para mi gusto es fresca con una salida ligeramente con violeta mandarina algo especiado ligeramente especiado con un fondo atalcado elegante delicia de fragancia esta fragancia fue una parte de una amistad que tengo con uno de los suscriptores y es el sargento creo que a ustedes lo conocen lo menciono mucho acá me ayuda mucho con el canal también más que todo un suscriptor es un amigo y esto fue una recomendación de él hacia mí y no me arrepiento de comprar la excelente fragancia firma elegante riquísima esto lo puedo usar todos los días sin problema alguno fresca rica deliciosa fondo atalcado una chulada de aroma con esto para mí en lo personal no hay nada como esto que huela parecido en este momento vas a ser único con esto duración estamos aquí en unas 5 o 6 horas máximo proyecta una hora pero después volver a replicar es una excelente fragancia como fragancia firma económica menos de 30 dólares todas aquí cuestan menos de 30 dólares te las recomiendo como número uno y como número 2 de la casa de quien en co y es que en el core forging esta fragancia por allá en el 2019 fue mi fragancia firma porque es un aroma original te lo voy a poner de esta manera salado cítrico mineral fondo amaderado con un punto marino única para mi gusto extremadamente única un punto mineral de esos que a mí me gustan tipo no como acuadillo profundo para nada porque no es lo mismo pero para que tengas una idea si la has probado punto mineral no al extremo ese pero un toque mineral salado cítrico amaderado marino exquisita fragancia con esta fragancia vas a ser único porque es muy original duración seis horas máximo proyecta una hora y media super 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 moderna y punto juvenil también te las recomiendo como número 2 que en el core forging y como número 3 de la casa de banana republic y les voy a poner el nombre por acá porque las letras son muy chiquiticas y no tengo los lentes los espejuelos y no puedo detallar bien yo sé que es algo legend vamos al grano que le guste lo que usted le importa saber es el aroma a que huele a que huele criaventus otro clon de criaventus pero esta fragancia tiene dos notas en particular que no tiene ninguna de mi fragancia de mi colección ninguna cuero negro y una nota de piel recuerda las notas dos maneras para que la vean y pues nada tiene incienso tiene pimienta creo que tiene bergamota también es un clon de criaventus fue un regalo que me hizo mi esposa no más gente fue algo sorpresa ya no sabía que que era ese adn pero a ella le gusta es lo importante me gusta duró unas cinco horas proyecto una hora no no hay mucha cosa nueva acá pues nada si quieres otro clon de criaventus algo más económico de unos 20 dólares tienes esta huele muy bien huele muy rico y pues nada esto como fragancia firma la puedes tener porque es ese adn que le gusta a todo el mundo y sé que va a oler a muchos clon por ahí pero bueno la puse acá porque es económica y puedes usarla como fragancia firma si no tienes mucho presupuesto para gastar en una fragancia más cara está excelente te saca de un apuro por un tiempo hasta que tengas un poco más de dinero y te compres una un poco más cara como número 3 y como número 4 de la casa de su religión te traigo esta maravilla una maravilla de fragancia te voy a contar mi experiencia mi anécdota con esta fragancia un año entero viéndola la agarraba la miraba y un día me decidí y dije voy a comprarla 19 dólares económica una compra a ciega de las mejores económicas que he hecho porque si te gustan estas notas notas verde ok cítrico fondo maderado está sin duda alguna una fragancia que huele sales a las 6 de la mañana a trabajar algo así vuelve solo ahora a grama así de tu casa es ese olor a hierba así mojada no entiende con un fondo cítrico con un toque amaderado aquí el cítrico se mantiene en toda la fragancia con ese punto verde muy rica dura unas 6 6 horas máximo proyecto una hora y es una fragancia que la puede usar como fragancia firma porque es económica y es un aroma para mí único también porque así como ésta tampoco ha dolido mucho espectacular si te gustan esas notas te las recomiendo como número 4 y como número 5 una de mis fragancias preferidas de por vida es by black de sabato de ferragamo esto es una de las mejores fragancias que tengo yo en mi colección tengo de esta tengo como como 3 sinceramente porque esto se descontinuó y esto es un aroma espectacular tengo dos en caja que nunca ha abierto tengo esta y una chiquita de 30 ml que la ha sacado en otros vídeos también esto es una maravilla para mi gusto extremadamente elegante alfa masculino está esto para mí es una joya si nunca la has comprado te recomiendo que la compres ya porque si la descontinuaron porque yo sé que hay veces que eso es cosa de marketing pero si la descontinuaron de verdad estás tarde amigos aquí tenemos manzana lavanda pimienta cilantro ládano creo que tiene abatón que también te voy a poner todas las notas para que las veas esto es una chulada chulada punto fresco fondo atalcado deliciosa fragancia para mí un 10 de 10 aquí estamos una duración de casi 8 horas y proyecta unas dos horas a mí me fascina me encanta y si se agota de verdad y la descontinuó por lo menos tengo algo ahí en mi armario por si acaso en un futuro no me falte y esta te la recomiendo como fragancia firma como número 5 y como número 6 de la casa de can be clean y es de fi o de fi como ustedes le gusten decirle esto es una fragancia que no le han dado un lugar en la comunidad sé que muchos reseñadores respeto la opinión de todo el mundo porque esto es subjetivo han dicho que es una fragancia que no es nada original que tiene algo de cada una que bueno conclusión yo respeto pero en mi gusto en mi gusto personal es una fragancia que se puede usar es una fragancia que aporta un punto fresco limpio nada que ofenda esto es bergamota lavanda vetiverio un fondo ambarado la fragancia que puedes usarla sin duda alguna para fragancias firma de tu colección una de 100 ml ya puedes conseguir por unos 30 30 y algo no más de 35 dólares una de 100 ml está porque es de 200 ml pero lo estoy poniendo como ejemplo porque no tengo una de 100 ml tengo esta de 200 porque me gustó tanto el aroma que la compré entonces yo respeto la opinión de cada uno y si no lo has probado prueba la primero antes de comprarla si quieres y verás lo que te estoy diciendo dura unas seis horas proyecta una hora nada del otro mundo pero es algo que puedes tener como fragancia firma que te va a dar los rendimientos que tú necesitas para el precio que estás pagando por un aroma que para mí en lo personal no es algo que te va a desagradar ni nada al contrario te va a gustar porque si no no la pusiera aquí como número 6 y como número 7 de la casa de perry elis y esto es perry elis 360 red como todos sabemos esta maravilla que hay acá es un clon directo de acuadillo la original la noventera es el mismo adn literal una fragancia que no voy a estirarme mucho aquí porque me imagino que muchos de ustedes ya la han probado la conocen una excelente fragancia para tenerla como firma la única diferencia entre ésta y la de acuadillo es que ésta dura casi 8 o 9 horas sin duda alguna tiene ese punto de duración que no lo tiene la original proyecta casi una hora y media excelente fragancia como fragancia firma va de lujo unos 19 20 dólares te puede costar como el número 7 y como número 8 para ya terminar este top una que no podía faltar y es náutica voy a la original la fragancia del pueblo sin duda alguna como siempre lo nombro una fragancia que tiene que estar porque es me imagino que ha sido la fragancia firma de mucho en algún momento de su vida o en en su fondo de estante de colección ésta tuvo que haber sido obligatoriamente firma porque porque es un aroma que le gusta a todas las chicas literal y alguno personalmente le gusta a mí me encanta está este aroma así manzana fondo así acuático delicioso no voy a estirarme mucho porque ustedes reconocen esto se ha hablado y se ha hablado y se ha hablado y pues nada quería poner esta como número 8 como fragancia firma ya todos sabemos que no dura lo mismo que antes esta puede estar en unas 7 horas y proyecta una hora entonces como número 8 nautica voy a la original entonces gracias a todos por llegar hasta acá espero que le haya servido este top 8 escoger alguna de ésta para tener fragancias en tu colección como firma y los nuevos los invito a que se suscriban es gratis si les gustó el contenido y los que están suscritos comenten like gracias a los like estamos creciendo y gracias a ustedes dios los bendiga nos vemos en otro vídeo